Para alcanzar la llamada nueva normalidad, vamos recuperando constantes que se habían perdido durante la pandemia. Hoy, con aforo reducido, han vuelto a celebrarse los premios Castilla y León tras el parón por el COVID. Un día que coincide con otra noticia. Las vacunas de Janssen se incorporan a los procesos de inmunización. Son las primeras vacunas de Janssen que se inocularán en Castilla y León. Es la remesa que el gobierno tiene almacenada a la espera del dictamen de la Agencia Europea del Medicamento. Hoy ya las ha puesto a disposición de todas las comunidades autónomas. En Castilla y León se inyectarán en las personas de 70 a 79 años. Buenas tardes. La ministra de Sanidad es optimista y considera que antes de que acabe el mes de mayo estarán vacunados todos los mayores de 60 años. La vacuna de Janssen ha sido una de las grandes protagonistas de la interterritorial. Daniel de la Fuente. Sí, la ministra asegura que el ritmo de vacunación es bueno y destaca ese dato que conocíamos ayer, que por primera vez en nuestro país los inmunizados superaban a los contagiados. A ese plan de vacunación se suman desde hoy las 146.000 dosis de Janssen que se han repartido ya entre las comunidades autónomas. Darias ha confirmado que su administración se priorizará a las personas de entre 70 y 79 años, pero no lo descarta ampliar a otros grupos de edad. Priorizar en un primer momento esta vacuna al grupo etario de 79-70 años. Significa priorizar, no limitar. La iglesia de San Pedro de Fromista ha acogido una nueva edición de los premios Castilla y León. La ceremonia institucional regresa tras la interrupción sufrida por el COVID. Una gala emocionante en la que se ha abogado por el consenso. Alba Miguel. Ha sido el primer gran acto que organiza la Junta desde que se originara la pandemia y se ha hecho en medio de un estricto protocolo anti-COVID. Ha sido un gran despliegue y de hecho a esta hora todavía, y ahí lo estáis viendo, continúan recogiendo. Una entrega de premios donde el presidente de la Junta de Castilla y León, además de reconocer la labor de los galardonados, ha dado las gracias a los castellanos y leoneses por su actitud, su comportamiento durante la crisis sanitaria. Necesitamos a todos, necesitamos recuperar ese sentimiento comunero que vuelva común al pueblo, que dice el poema. Yo estoy dispuesto y mi mano siempre estará abierta para ello. La crisis del tráfico de materias primas y componentes está afectando a la industria. No llegan materiales y el precio del producto final se encarece. Es el caso de la maquinaria agrícola. Un tractor, por ejemplo, puede costar ahora 10.000 euros más. Una segadora, pues igual te sube 500 euros, pero un tractor igual te sube 10.000. La subida está hablándome de un 60 o un 70% y nosotros es que no la podemos canalizar. Castilla y León es líder en producción de energía eólica y ahora la que crece con fuerza es la fotovoltaica. Las renovables incrementan los presupuestos de los municipios y en muchos casos sirven para fijar población. Burgos quiere recuperar un hueso del cráneo del Cid que está en poder de la Real Academia Española gracias a la mediación en su día de Camilo José Cela. La pieza se recuperó del expolio que hicieron los franceses en el monasterio de San Pedro de Cardeña. Tras la espantada de ayer de los británicos, hoy ha sido el turno de otros tres clubes que rechazan participar en la Superliga. Inter, Atlético de Madrid y Milán han dejado solos al Madrid, la Juventus y el Barcelona y hoy en los partidos de liga rechazo absoluto al proyecto. En cuanto al tiempo, las lluvias nos acompañarán esta noche y mañana irán a menos. Nos darán una tregua hasta el viernes, a la espera de la borrasca Lola que llegará el fin de semana. Reunión de la interterritorial en Madrid. No sabemos si ha finalizado ya la rueda de prensa de la ministra de Sanidad. Las vacunas de Janssen están a disposición de las comunidades autónomas y Castilla y León empezará a inocular en cuanto la reciba. La población diana es la de 70 a 79 años, pero Darias no ha descartado que se pueda utilizar también en otras franjas de edad. Daniel. Sí, la ministra Carolina Darias confirmaba eso, que la población diana de esta vacuna de Janssen van a ser las personas de entre 70 y 79 años, pero no descarta que su administración se pueda ampliar a otros grupos de edad. También ha querido destacar que el ritmo de vacunación es bueno. Ha recordado que del miércoles pasado a este miércoles se han administrado en nuestro país dos millones de vacunas, lo que supondría unas 300.000 diarias. A este ritmo de vacunación hay que sumar también que a partir del lunes llegarán 1.700.000 dosis de la vacuna de Pfizer, algo que se repetirá en las siguientes semanas. Por eso destaca que la vacunación avanza, pero también ha querido mandar un mensaje de alerta, porque desde la segunda semana de mayo los datos de infectados han ido subiendo poco a poco, pero la ministra dice que ahora hay atisbos de que se puede llegar a una zona valle, a una estabilización, pero como digo, se debe ser muy prudente, según la ministra. Tras el visto bueno de la Agencia Europea del Medicamento, las 146.000 dosis recibidas en España de la vacuna de Janssen ya están distribuidas por todas las comunidades. A partir del jueves se podrá empezar a vacunar a los mayores de 70 años con estas vacunas y después podrá seguir el resto de la población. El acuerdo del Consejo ha sido priorizar en un primer momento esta vacuna al grupo etario de 79-70 años. Significa priorizar, no limitar. La ventaja de Janssen radica en su eficacia, en una sola dosis. Tras el pinchazo llegará la inmunidad. Hasta ahora, en la carrera contra el virus, con las dosis de AstraZeneca, Moderna y Pfizer, España va alcanzando nuevos récords. Por primera vez las vacunas están delante del virus, porque son más las personas que están inmunizadas con pauta completa en nuestro país que las personas con contagio notificado. Con este ritmo el gobierno espera poder tener vacunados a los mayores de 60 años a finales de mayo. Y en esta carrera, Sanidad cierra la opción a los menores de 60 años que quieran vacunarse voluntariamente con AstraZeneca. La actualización de la estrategia considera que no es ético elegir fármaco. Janssen llega para inmunizar a los mayores de entre 70 y 79 años, una franja que se había quedado en el limbo con la nueva estrategia. En Castilla y León, de las 245.000 personas entre estas edades, se han vacunado más de 15.000, es decir, el 6%. En cuanto se apliquen las 7.400 vacunas que le corresponden a Castilla y León, al conseguir la inmunidad únicamente con una dosis, ese porcentaje subirá al 9%. Mañana las personas de esta edad están citadas en Valladolid y en Salamanca. Paco Gómez, ¿se les pondrá ya la de Janssen o tendremos que esperar? Pues parece que habrá que esperar. Eso es el dictamen que ha señalado la Consejería de Sanidad. De momento, en el caso de las personas llamadas en estas franjas de edad a vacunarse, caso de Valladolid o caso de Salamanca, donde lo harán los nacidos entre 1949 y la primera mitad del año 1950, recibirán la dosis de Pfizer tal y como estaba programada. La Consejería de Sanidad señala que una vez que se disponga efectivamente de esas dosis de la vacuna Janssen, se incorporarán, ya se verá como a la estrategia de vacunación, convencido de que será un gran impulso para acelerar la inmunización. En todo caso, ese impulso ya se está produciendo, aseguran, porque, por ejemplo, aquí en las últimas semanas se ha acelerado de manera muy importante. Hoy solo, en esta jornada, se han inyectado más de 4.000 dosis, lo que significa que más de 120.000 personas en la provincia de Salamanca ya han recibido, al menos, una de las dosis de vacuna. La localidad palentina de Fromista ha sido escenario hoy de la entrega de los premios Castilla y León 2020. La pandemia impidió este acto el año pasado, pero esta vez, aunque con muchas limitaciones, los siete galardonados han recibido este reconocimiento. En un acto, Alba Miguez, marcado por la sobriedad. Una gala en la que el escritor Valentino Gonzalo Carcedo ha sido el encargado de dar voz a todos los galardonados. Es un premio que, dice, supone un golpe de aire fresco en una época muy difícil. Y es que la pandemia se ha colado en su discurso de agradecimiento. También ha sido la protagonista durante la intervención del presidente de la Junta que ha querido agradecer a los castellanos y leoneses su actitud, su comportamiento durante la crisis sanitaria y la paciencia que han tenido durante las restricciones. A la oposición, Alfonso Fernández Mañeco le ha pedido mirar al futuro, hacerlo todos juntos y aparcar los rencores. Para esta entrega de premios se ha desplegado un importante dispositivo. De hecho, todavía a esta hora, ahí lo están viendo, continúan recogiendo. Abrazar el viento, la gala de este año se ha escrito con título de cuento, relatado exprofeso para la ocasión por el premio de las letras, que ha reconocido que las circunstancias lastraban el júbilo del momento, pero donde no ha faltado el recuerdo para los fallecidos y la gratitud para los castellanos y leoneses, de los que el presidente ha dicho sentirse orgulloso. Tenemos una sociedad ejemplar que no ha pedido nunca milagros, sino actitudes positivas. Mañeco ha remarcado que los tiempos de hastío dejan paso a la esperanza, pero con deberes pendientes. No podemos conformarnos, por tanto, con simplemente volver a lo de antes, a solo reconstruir lo destruido. Tres claves, la protección, la modernidad de la comunidad y las oportunidades, para lo que ha reivindicado el espíritu comunero. Necesitamos a todos, necesitamos recuperar ese sentimiento comunero que vuelva común al pueblo. También ha llamado a la unidad Gonzalo Calcedo. Nos atañe ese esfuerzo, ese sentimiento último de enrolamiento que une a una tripulación, a una sociedad, a una causa. No somos islas, debemos permanecer unidos. Y ha agradecido la apuesta de Humanismo por estos premios. Coomonte, Premio de las Artes. Mariano Aro, Premio del Deporte. Teófanes Ejido y Fernando Manero, Premios de Ciencias, Sociales y Humanidades. Mariano Esteban, Premio de Investigación Científica y Técnica. Y la Asociación para el Desarrollo de la Ribera Burgalesa y la Agrupación Musical de Guardo, Premio de Valores Humanos. Otro de los protagonistas de estos premios era el presidente de Renault España. José Vicente de los Mozos recogía muy emocionado la medalla de oro de Castilla y León. Se la habían concedido recientemente y se ha aprovechado esta gala para la entrega. Es la máxima expresión de agradecimiento que la comunidad concede. En su caso, por el compromiso con Castilla y León y su trayectoria en la industria de la automoción. La ceremonia ha podido celebrarse. Es la primera gala institucional de este tipo en Castilla y León desde que estalló la pandemia. Los premiados han tenido que someterse a medidas de seguridad, al igual que los 75 invitados que han colaborado con sus aplausos a darle calidez a la ceremonia. Preparados, vamos a meter cabecera. ¿Qué tal? Buenos días. Así comenzaba el primer acto semipresencial organizado por la Junta desde que se originara la pandemia. Sí, ha costado un poco más. Minutos antes, carreras, ensayos. Premio Castilla y León. Y también quién llegaba una vez empezado el acto. Nada podía fallar y mucho menos el estricto protocolo anti-COVID. Toda persona que llega les toma por la temperatura. Cada vez que hable uno en el atril, pues limpiarle. Este año lo que hacemos es directamente dar la caja al presidente y el presidente únicamente se le entrega. Para evitar que haya tanto contacto. Pese a todo, los galardonados han podido sentirse arropados. Y lo que nunca cambia, los inevitables nervios. Bastante nerviosos. La verdad que es un despliegue alucinante. Ellos son los protagonistas en una edición diferente también por el escenario elegido, la iglesia de San Pedro en Fromistán. Es una gran suerte que tenemos en el pueblo. De hecho, ha generado un gran revuelo entre los vecinos de la localidad. Parece de maravilla. Un buen evento para aquí, para el pueblo. Al no poder entrar, la única forma es por televisión. De esta forma, a través de la pantalla y gracias al despliegue de Castilla y León Televisión, han podido disfrutar, y no solo ellos, de esta última edición de los premios Castilla y León. El presidente de la Junta se ha abierto a recuperar el consenso. Mañueco ha pedido altura de miras después de los acontecimientos farragosos que empezaron con la moción de censura y acabaron con un pleno lleno de enfrentamientos y de broncas expresiones. Esto es lo que ha dicho al respecto el Partido Socialista. Quien está diciendo esto es el representante, el máximo representante de un gobierno que está contra todo y contra todos. Está bien en un discurso llamar a la unidad, pero lo que hay que hacer es practicar. Cuando ellos quieran volver a donde estuvieron, al consenso, a la negociación, al diálogo, a la colaboración, para ayudar a los castellanos y leoneses, va a encontrar al Partido Popular. Yo creo que deben abandonar esas actitudes, desde mi punto de vista, infantiles, y desde luego mirar por lo que es Castilla y León. Nosotros somos un partido que lo que queremos es lo mejor para nuestra provincia, pero también para Castilla y León. Y en esa línea el gobierno regional siempre podrá contar con nosotros. A esta edición no ha asistido el secretario regional del PSOE y es la primera vez que lo hace desde que ostenta este cargo. Todas las anteriores, desde el año 2015, cuando ya era líder del PSOE, ha estado presente en la gala. Así lo vemos en las imágenes de 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019. En todas las convocatorias ha asistido junto al resto de portavoces de los grupos parlamentarios. Hoy justificaba de esta forma su ausencia. Hoy tenía comprometida esta reunión que me parece también trascendente e importante para esta comunidad. Estamos hablando de servicios públicos y de empleados públicos. No teníamos conocimiento hasta última hora del cambio en el formato, en el horario y en el lugar de celebración de los primos de Castilla y León. Y por eso no lo hemos podido cuadrar. Una vez comprobado que la Semana Santa no dejó un repunte importante, ahora el objetivo es doblegar la curva. De momento no se consigue. Hoy volvemos a estar por encima de los 400 contagios, más que el pasado miércoles. Y han fallecido, además, cuatro personas. Uno de los síntomas más comunes que deja el COVID es la pérdida del olfato. Puede tardar en recuperarse de dos semanas a tres años. Y para algunos puede suponer un grave problema laboral. Es el caso de los enólogos. Es el ritual que día a día hacen los enólogos como César para degustar y tastear sus vinos. De perder el olfato o el gusto se verían en una situación muy delicada. Perder o aminorar un poco la finura a la hora de detectar ciertos olores y sabores se me antoja clave a la hora de poder desarrollar día a día nuestro trabajo. La merma de estos dos sentidos afecta aproximadamente a cuatro de cada diez personas contagiadas. Los profesionales del vino necesitan extremar al máximo las precauciones. La renovación de la mascarilla se me antoja bastante importante. Es decir, cada cuatro o cinco horas renovar la mascarilla. César semanalmente utiliza pequeños frascos con olores puros para poner a prueba a su olfato. Trufa, champiñón, hongo, muy habitual también en vinos con crianzas. Es un método, digamos, rápido de ver que todo está en orden. Este sector seguirá vigilante. Su triunfo depende de los sentidos. Y en España hoy se vuelven a notificar más de 10.000 contagios. Han fallecido 148 personas y la incidencia sigue subiendo. Alcanza los 230 casos por cada 100.000 habitantes. Melilla sigue ofreciendo la incidencia más alta del país y preocupa especialmente País Vasco y Navarra, donde los casos aumentan. Precisamente Navarra cerró el interior de la hostelería hace un mes, cuando se encontraba con una incidencia de 185 casos por cada 100.000 habitantes. Ya ven que lejos de mejorar los datos van a peor. Se ha triplicado la incidencia. La medida, al menos aquí, de momento, no está resultando efectiva. Sin embargo, la Comunidad de Madrid apostó por no cerrar interiores. Prefiere seguir apostando por el toque de queda. Una medida que decaerá el próximo 9 de mayo y que algunos presidentes autonómicos, incluso del Partido Socialista, quieren mantener. Hasta las 11 temporariamente, mientras la situación de la pandemia sea esta, yo creo que es prudente porque permite sobrevivir. Yo no quiero hacer nada que no sea conforme a derecho y entonces tendré que preguntar a los jueces si puedo tomar esas decisiones. Que se tendría que buscar alguna fórmula jurídica para poder garantizar que el toque de queda se pudiera autorizar a los presidentes autonómicos. Que no sé si hay instrumentos suficientes jurídicos para no estar al albur de decisiones judiciales que no siempre coinciden. Me cuesta ver que existan otras herramientas con garantías jurídicas suficientes para la adopción de este tipo de medidas que son las más efectivas y que por un tiempo todavía las habremos de mantener. Hay buenas noticias para el que ya esté deseando hacer planes en verano. La compañía Ernostrum vuelve a ofrecer conexiones con las islas desde los aeropuertos de León y Valladolid. El objetivo es empezar a recuperar las pérdidas del turismo. Habrá dos vuelos semanales a Mallorca e Ibiza y uno a Gran Canaria y Menorca. Estados Unidos sin embargo recomienda a sus ciudadanos no viajar al 80% de los países del mundo, entre ellos España. Así lo ha considerado el Departamento de Estado que considera a la pandemia como factor fundamental para emitir este aviso. Además a nuestro país le incluyen otros factores como el riesgo de sufrir un atentado y los disturbios. Cerca de 8.000 personas se han manifestado en la capital de Alemania después de que el gobierno aprobase endurecer la ley anti-Covid, que permite a los diferentes territorios alemanes ampliar medidas restrictivas y promover nuevos confinamientos para frenar la pandemia. A las manifestaciones asistieron grupos negacionistas y ultraderechistas, según han confirmado las autoridades. Castilla y León es líder en la producción eólica en España. Poco a poco se va incorporando la energía fotovoltaica. Durante 2020 ya generaron más de un millón de megavatios en nuestra comunidad, mientras que en los años anteriores se mantuvo el entorno de los 800.000. Eso supone un incremento cercano al 30%. En estos momentos se están tramitando proyectos que alcanzan una potencia de 6 megavatios. Este boom de las renovables está dejando ya municipios sin superficie para más instalaciones. Sucede en el centro de Valladolid. Víctor no deja de rechazar propuestas. Digo, ¿y a dónde quieres ponerlo, hijo? Si aquí no hay sitio ya, si ya no cabe. Las fincas del pueblo están al completo y la subestación se queda pequeña. Tienen que ampliar. Mientras no amplíen, no pueden poner más que lo que hay. Eso ha llegado a un límite, tenían un margen, le han llenado. Tal es el boom que las empresas se han interesado por otros puntos de la zona. En este triángulo de las renovables encontramos a Castromonte. Sí que nos han venido varias empresas, de Madrid algunas y tal, interesadas en buscar superficies para hacer la hibridación de la energía eléctrica dentro de los parques eólicos que tenemos. Una nueva ley permite ubicar paneles solares en las fincas eólicas. En Valverde de Campos ya se está tramitando una ampliación de su planta fotovoltaica. Están en la tramitación previa a que lleguen los permisos del ayuntamiento y cuando tengan la documentación necesaria entiendo que solicitarán el permiso al ayuntamiento y por parte del municipio ningún problema. El impacto de las renovables hace que los presupuestos de estas tres localidades que apenas suman 500 habitantes se acerque al millón y medio de euros. Se supone de no poder pagar ni la luz a poder tener unas instalaciones, un pabellón nuevo. Permite hacer proyectos de cara al municipio interesantes donde lo fundamental es aumentar la calidad de vida de la gente. Oficialmente, ya te digo, lo único que pagamos es el IBI, que no nos quita, no nos deja quitarlo porque si no ya hubiera pensado a ver qué daría con él. Y además atraer a nuevos vecinos. En la mudarra en el último año han sumado 18 personas al padrón, esto es un 10% más. La crisis internacional de las materias primas llega al campo. Los precios del caucho, el acero y el plástico están disparados. Alguno incluso se ha duplicado. Al ir a comprar maquinaria se nota. Si los agricultores quieren nueva maquinaria agrícola en estos momentos, tienen que rascarse más el bolsillo que hace un año. Más o menos afecta un incremento entre un 10 y un 15% de esa maquinaria agrícola. Una segadora igual te sube 500 euros, pero un tractor igual te sube 10.000. Los precios suben anualmente en un par de ocasiones, pero este año el incremento es mayor porque hay escasez de algunos materiales como el hierro o el acero. Tengo una visita de un proveedor italiano que viene personalmente a disculparse porque la subida está hablándome de un 60 o un 70% y nosotros es que no la podemos canalizar. En las fábricas y talleres se están asumiendo como pueden el aumento de precios de materias primas. El caucho en los últimos nueve meses viene aumentando un 74%, es el principal componente de los neumáticos. El acero sube un 94%, la chapa todavía sube más. Plásticos especiales tienen subidas hasta el 200%. La logística ha tenido subidas de hasta cuatro veces el valor que tenía en el año pasado. Y no solo es un problema de dinero, la falta de materiales está impidiendo a fabricantes y distribuidores cumplir con los plazos de entrega. Tener que esperar para recibir un tractor seis meses es complicado. Porque demanda hay. En 2020 las ventas de maquinaria agrícola subieron más de un 10%. Dos hombres han sido detenidos en Valladolid por agresión sexual y amenazas a una joven de 24 años en la localidad de Villa Marciel. Quedaron con ella en un motel para ofrecerle un puesto de camarera. Sobre ellos pesa además una orden de alejamiento. Hoy queremos mostrarles cómo ha cambiado la vida de una persona sin hogar de Burgos después de que un incendio arrasara la caseta en la que vivía. La asociación Prambur, un par de amigos y un movimiento vecinal le han conseguido una casa, ropa y comida para intentar que su vida cambie por completo. Ha pasado una semana desde que Santos denunció que un incendio intencionado se había llevado por delante la caseta en la que dormía y lo más importante, la vida de sus perros, sus compañeros de vida desde hace casi una década. Como se moveron arrancó algo de corazón. El que lo fue a hacer sabía que los perros estaban dentro, entonces ya es rozar la inhumanidad absoluta. Hoy quedamos con él y acude a la cita con ropa limpia, olor a jabón y palabras de agradecimiento para quienes le están ayudando. Agradecer a todos los que están ayudando, pero es un dolor que no se quita fácilmente. La gente está respondiendo muy bien y los mensajes por lo menos que nos llegan y la gente que quiere colaborar están siendo muchos correos, muchos mensajes en redes sociales. Judith es una de esas personas que están ofreciendo apoyo a este hombre que hoy tiene una casa con agua pero sin luz, cedida un tiempo por un amigo. Otra amiga intenta aliviar su dolor por la pérdida de Beethoven y Scooby con Atila, su nueva compañera. Proambur se encargará de su mantenimiento. Nosotros hemos dicho que los gastos de la perrita, lo que sea, vacunas, microchip, las desparasitaciones. Y de entregarle la ropa, comida y productos de aseo que los burgaleses están donando para él. Mucha gente, por un lado, por otro, gente que conozco, gente que no conozco. Hasta que Santos consiga sus propios ingresos. Nunca es tarde, dice, para ilusionarse con aquello que siempre le despertó curiosidad. En el Congreso de los Diputados, con la ausencia de Pedro Sánchez, que se encuentra en Andorra, en la cumbre iberoamericana, la sesión de control al gobierno ha estado marcada por la campaña de Vox contra los Menas. Vox defendía en el Congreso su campaña contra los menores inmigrantes. La comunidad invertirá 140 euros al día en cada menor migrante no acompañado. 140 euros al día por 30 días, que tiene un mes de media, son 4.200 euros. Y todo el gobierno... Se llama inhumanidad, odio. Ustedes no deberían caer en la política de este país. Algo caracteriza a España es el amor por los niños. Está totalmente desubicado, creo yo, con ese tipo de discursos repugnantes, racistas, homófobos, machistas y xenófobos. Sentir repugnancia y vergüenza me parece de una deshumanización. Y también la oposición. Hay que ser responsables, no se puede hacer publicidad engañosa. Pues puro populismo y tenemos que decidir el 4 de mayo si queremos al populismo dentro del gobierno. Se ponen anuncios racistas contra niños en el metro de Madrid, que hace falta ser cobarde y miserable para poner a los niños en el disparadero. Cargaban con dureza contra el partido de Abascal por utilizar a los menores, por racismo, por xenofobia y por tergiversar los datos. Le han recriminado que no todo vale en campaña. El PSOE ha presentado denuncia en el juzgado de instrucción y Unidas Podemos lo ha recurrido ante la Junta Electoral de Madrid. Y en Andorra esta tarde ha comenzado esa XXVII Cumbre Iberoamericana. Los llamamientos a la solidaridad para superar las consecuencias de la pandemia han centrado estas primeras horas. El Rey ha pedido aumentar la colaboración entre los distintos países. Y Pedro Sánchez ha anunciado que España enviará a Latinoamérica este año hasta 7 millones y medio de dosis de vacunas. España va a poner en marcha este compromiso al llegar al umbral del 50% de la población española vacunada, considerando además la preparación de los países receptores para recibir y poder hacer uso de estas dosis. Siempre estaremos al lado de nuestros países hermanos de América en lo que se nos requiera, para respaldar sus esfuerzos por mejorar la vida, bienestar y salud de sus poblaciones. Desbloqueados los casi 800.000 millones de euros del Fondo Europeo contra la Pandemia, su reparto estaba paralizado por un recurso en contra presentado en Alemania. Y ahora el Tribunal Constitucional de este país ha decidido rechazar ese recurso. De esta forma se da luz verde a unas ayudas que en el caso de España supondrán la llegada de unos 140.000 millones de euros. Europa también ha dado hoy el visto bueno a las bonificaciones fiscales para zonas despobladas. Las empresas de las provincias de Soria, Cuenca y Teruel y Zamora podrán descontarse el 20% de los costes laborales siempre que no disfruten de otras ayudas. Ahora el gobierno tendrá que aprobar definitivamente esta autorización. A nosotros lo que nos gustaría es que fuera algo automático, es que directamente las empresas por estar ubicadas en cualquiera de las tres provincias ya se les aplicase o bien esa bonificación, o sea una bonificación en las cotas de la seguridad social o unas exenciones o bonificaciones fiscales diferentes. Da lo mejor al mejor padre del mundo que se pregunta si está siendo el mejor padre. Da lo mejor la mejor jugadora del equipo cuando después de haber entrenado se pone a entrenar. Palabras como casi, ¿por qué? Pues esperadme aquí un momentito, voy a romper ese récord. Son cosas que dice la gente que da lo mejor. Y ahora que sabemos lo importante que es la gente que da lo mejor, te diré cómo dan lo mejor algunos de ellos. Algunos dan lo mejor dando el mejor bienestar a sus animales para poder dar su mejor leche. Y algunos dan lo mejor comprometiéndose este año a envasar agua utilizando el 100% de plástico reciclado en todos sus formatos. Si dan una bebida vegetal se asegurarán de que provenga de cultivos 100% locales. Y si venden café se asegurarán de que el que lo compre haga un café que la gente cuando lo pruebe diga, este café es lo mejor. Este tipo de cosas hace la gente que da lo mejor. Cosas como el disfrutas que suele beber este chaval hecho con ingredientes de origen 100% natural. Pero si hay algo que hacen los que dan lo mejor es dudar de si todo lo que hacen es lo mejor que pueden dar. Porque esa es la única forma de poder darlo. En esta carta sobresalen tres grandes de la literatura castellana. Está fechada el 4 de diciembre de 1967. Francisco Umbral escribe a Miguel de Libes para que sume al homenaje que se prepara a Camilo José Cela por el vigésimo quinto aniversario de la publicación de la familia de Pascual Duarte. Es una de las misivas que aparecen en el libro La amistad de dos gigantes. La relación epistolar entre Umbral y de Libes. Y esta tarde se ha presentado el libro en Valladolid. Recoge más de 300 cartas entre el cazador que escribía y el dandy de las letras. De Libes y Umbral se pidieron opinión, intercambiaron confidencias, se hicieron favores y se consolaron mutuamente. La amistad de dos gigantes ha sido posible gracias, entre otras personas, a la que fuera la secretaria de Delibes, que se ha encargado de traducir la difícil letra de los dos literatos. Yo, como secretaria de Miguel, de Libes, pues he transcrito todas las cartas, tanto las de Miguel como las 15 o 16, que hay manuscritas de Umbral. Que la letra de Umbral es tremenda. Si era difícil la de Miguel, mucho más difícil la de Umbral. Les hablamos ahora de uno de los grandes personajes históricos de la comunidad, el Cid. Sus huesos fueron expoliados por los franceses del monasterio de San Pedro de Cardeña. Y desde 1968, la Real Academia Española conserva un fragmento del cráneo del campeador. Las gestiones de Camilo José Cela fueron claves para la adquisición de la reliquia. La archivera de la RAE nos enseña el supuesto hueso del cráneo del Cid, que lleva allí desde hace más de 50 años. Odicrán de Rodríguez. El hueso del cráneo de Rodrigo. De 69 milímetros de largo por 57 de ancho, según el estudio arqueológico, pertenece a un hombre de 50 años. Está escrito en el hueso, sí, sí, es verosímil. Si es que los huesos que cogieron pertenecían al Cid, sí. Los huesos fueron expoliados por los franceses durante la Guerra de la Independencia en el monasterio de San Pedro de Cardeña. Los huesos que cogieron cada uno han sufrido cada uno una trayectoria y una historia a cual más rocambolesca. Senadores napoleónicos se los llevaron a Francia y ahí comenzó su dispersión. En la República Checa, en Polonia y en Francia también. O sea que son cuatro países los que tienen ahora mismo los huesos del Cid, que se sepa, que estén atestiguados. La operación retorno del hueso de la RAE la tuteló Camilo José Cela, cuya correspondencia se guarda también en la Academia, que en un primer momento quiso devolverlo a Burgos. La Real Academia se puso en contacto con el Ayuntamiento de Burgos y el Ayuntamiento de Burgos dijo que la tumba del Cid, que está ahí detrás y que está ahí desde 1921, no iba a volver a abrirse. La insistencia de Cela hizo que el hueso finalmente reposara en la RAE. Pues el Ayuntamiento de Burgos pretende reubicar ese hueso en la ciudad. El alcalde quiere ponerse cuanto antes en contacto con la Real Academia Española. Comprobar realmente si hay indicios suficientes como para atestiguar, nunca de manera, digamos, completa, porque estas cuestiones son así, pero sí por lo menos tener la evidencia, las suficientes evidencias, como para empezar a tramitar una devolución, si lo queremos llamar así, y por supuesto estudiar dónde ubicarla, dónde custodiarla. Mañana se inaugura la exposición sobre el quinto centenario comunero en las Cortes, pero les podemos ofrecer un adelanto, es la muestra más grande sobre los comuneros realizada hasta ahora, con hasta 150 obras que han llegado desde los museos más importantes de todo el país y de archivos y catedrales. Para el gran público se abrirá el próximo viernes, Día de la Comunidad. Esto ha sido todo, mañana continúa en las Cortes nuestra programación especial, desde donde emitiremos el informativo de las 14.30 horas. Adiós.